Mis queridos OUYITIS La única pinche bomba fui yo, los amo mucho Que sigan diciendo que soy mamona Prefiero eso, abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece Porque soy una persona sensible, soy una persona buena Y la gente se aprovecha mucho de eso Entonces prefiero que digan que soy eso Dile a la abuela que la quiere Ven, ¿cómo están tus papás? De verdad, ¿cómo están tus padres? ¿Mis papás? Bueno, pues, están... Guau, guau, qué risa, tan chorizo Están bien, mi papá está solito en la casa Y mi mamá está en Madrid con mi abuelita Que mi abuelita no está bien Pues ahí estamos, hablando todo el tiempo por teléfono Extrañándonos Y pues tratando de pasar Ay, gracias, gracias Tratando de... Ay, pero esta luz está muy fea Como blanca Pero si tú eres blanca Bueno, más Un quesito, un quesito A ver, ahí Ahí mejor Eh, no, más o menos ¿Cómo que más o menos? No, pues que no te ves bien del todo Te ves ahí como a tres cuartos ¿Tres cuartos? ¡Qué trato eres! Oye, tres... ¡Ey, tres cuartos! Oye, tres cuartos Hablame, tres cuartos Que... Ah, bueno Que estamos hablando por teléfono y demás Tú estás con toda tu familia ¿Dónde está tu abuelita? No, mi abuela está... Mi abuela está abajo en Medellín Pues lo que pasa es que yo en Medellín Vivo como en la montaña ¿Eso me entiendes? Cerca del aeropuerto Entonces... Entonces... Mi familia... ¡Vete, te ríes! De esa... De esa carita Entonces... Entonces, mis abuelos vienen abajo en Medellín Y yo vivo en la montaña Por eso es que no estoy con ellos Y como yo estaba en Europa Preferí quedarme Solo en la casa ¿Me entiendes? Es mejor Bueno, pues... Mándales muchos saludos de mi parte Que los quiero mucho Y... Y qué increíble ver a la yegua Después de tanto tiempo No saben los recuerdos que tengo No, yo De ese viaje padrísimo ¿Qué estás fumando? ¿Quién? ¿Qué fumas? Ey ¿Qué estás fumando? No te... Ey ¿Tú no fumas? Yo no fumo Nunca te había visto fumar Que es marihuana No, no No, juca Ey, ey, ey Es que mal Juca, juca Pero es la yegua Es la yeguita ¿Llegua que...? Ah, es juca Ah Me decían que en Valle de Bravo Hacían una juca muy bacana de ellas Las jucas en Valle de Bravo Estaban buenas No, pero no me contaron Pues, no sé Te contaron bien No te contaron mal Ay, yo quiero juca Compárteme Ay, hombre Ay, hombre Bueno Belli, entonces ¿Hasta cuándo te quedas allá? Y no sé Pero, pues Estamos en contacto Gracias por unirte a mi live Saludar a toda la gente A todos los fans que tienes de México A mí Que hace mucho que no hablas conmigo Que no nos vemos Te quiero Te deseo lo mejor Igual Y a ti, a tu familia Y nada Espero verte ¿Cómo es que llamaba, mamá? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo es que era? ¿Cuál canción? Mi favorita ¿Cómo era? Ey Nadie ¡Puta! Marguel, tú sabes cuál es Tú sabes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nadie ¡Vacate! ¡Vacate! ¿Cuál canción? ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción de Cristina Aguilera y Alejandro? ¿Cómo era? ¿Cuál Cristina Aguilera y el gato? Y Alejandro y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo y hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti ¿te acuerdas? no voy a ratones oye ahora como cerquito de aquí o que hago vamos a mandar para la mierda pues o tu cuelgas o como es esto yo no quiero colgar si quieres habla conmigo todo no tengo nada que hacer no cuelgas tú cuelgas tú o cuelgo yo ¿quién cuelga? ¿eh? cuelgas tú o cuelgo yo ¿quién cuelga? no entiendo no tú cuelga primero ay no cuelga tú cuelga tú no quiero cuelgar colgamos a la de tres una bueno ratoncita cuídate mucho corazón estás muy hermosa saludos a tu familia saludos a Nachito y a Nachito que lo quiero mucho que lo lleve en mi corazón claro que no yo le digo de tu parte ahí está abajo Nachito con su novia ¿qué pasó papá? cuando veas a Nachito le haces así que Juan Luis te manda a decir ¿qué pasó papá? ¿qué pasó papito? yo le digo de tu parte cuídate mucho chao Belihermos chao chao mi amor cuídate bye y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo y hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti de acuerdo